No, 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 estoy llamando a caray. No, 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 no. No, 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 no. La misma gente de la casa los increpaba. Y es que este grupo de hombres, escuche bien, se hizo pasar por carabineros señalando que tenían una orden para allanar la casa por supuesta receptación de drogas. Se hicieron pasar por carabineros, entraron a mi casa, nos asaltaron dentro de mi casa y se dieron a la fuga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? ¿Y por qué se asustó la niña? ¡Aquí me muestro un arma! Momento de desesperación para esta familia que duró cerca de 20 minutos, donde estos supuestos policías registraron cada rincón de la casa. Poco a poco comenzaban a levantar sospechas. ¿Cuándo se dan cuenta que efectivamente ellos no son? No, ya cuando se pusieron a revisar cajones y ese tipo de cosas. En realidad después nos dimos cuenta de que era una tremenda equivocación, pero con el susto ustedes comprenderán, somos personas, tengo niños. Desde la institución entregaron recomendaciones para evitar ser víctimas de delitos similares. Para que carabineros puedan ingresar al domicilio, lo tiene que hacer ante todo mediante un mandato judicial, el cual autorice el ingreso por parte personal de Carabineros, un subefecto mediante un delito fragrante. Pero si de asaltos hablamos, lo que vivió este funcionario de la salud en Quinta Normal fue caótico. Abordado a las afueras de su casa cuando recién venía llegando, dos delincuentes lo agredieron y le robaron lo que pudieron de una forma muy violenta. Tres tipos, dos con armas de fuego y ese me tira al piso y me empieza a pegar con la pistola y me empieza a pedir las llaves, las llaves del auto. Lo único que quería que le entregar eran las llaves, las llaves, las llaves. El tipo este me dijo que le entregara el celular, entonces yo le tiré el celular y en ese que se lo tiró, ahí yo pensé que podía alcanzar a arrancar, pero no sé cómo me estropecé o me hizo un arranqueo, no lo recuerdo y lo único que me acuerdo es que me caí. Momento de mayor tensión y donde estos delincuentes agredieron brutalmente a este trabajador de la salud. Me dejaron con varios test abiertos en el cráneo, me tuvieron que suturar, me pusieron más de 20 puntos, me dejaron con la contusión en la rodilla, con cerraciones en las manos, con el miedo de saber que estás saliendo y en la puerta de tu casa te asalten. Finalmente no lograron llevarse el auto, pero sí varias de las pertenencias de este hombre, situación que lamentablemente, según los mismos vecinos, se da en varias ocasiones y a toda hora del día. Da mucha impotencia porque es un conocido, llevamos años acá viviendo, era un sector tranquilo y de un tiempo a esta parte la situación de verdad se ha vuelto, ni siquiera te puedes parar en la puerta porque pasan auto y te asaltan. Que haya más resguardo, que salgan a vigilar, que hagan ronda de carabineros vigilándonos, porque mira, uno tiene miedo de salir a contagiarse, pero más miedo a que salir que te asalten y te maten. Desesperado llamado de esta gente que vio como nuevamente los delincuentes se aprovechan de la crisis sanitaria y que peor aún, en esta ocasión, atacaron directamente a quien hoy por hoy es fundamental para combatir la muerte.